Dada la alta demanda de consultas por dificultades respiratorias que se han recibido los servicios de atención primaria de urgencia SAPU, la municipalidad ha dispuesto mediante su departamento de salud primaria, reforzar con profesionales kinesiólogos los tres SAPU SESFAM, San Juan de Dios, Oscar Bonilla y Valentín Letelier, a partir de las 17.30 a 20.30 horas, de lunes a viernes, y de 15 a 18 horas sábados y domingos, medida que se verá incrementada ante la necesidad de una mayor demanda. Además, el SAPU del SESFAM Oscar Bonilla contará con tres horas más los días sábados y domingos, con el refuerzo de técnicos paramédicos. Al respecto, cabe señalar que en el país, por el virus de la influenza humana, se han detectado más de 890 casos, de los cuales 10 tienen carácter de grave.